Aquí se ve donde viene la semilla de la lechuga. Creo que aquí es un poquito más. Que se abra un poquito más. Lo que va a pasar es que se van a volar. Entonces lo que voy a hacer es simplemente retirarlas. En estas, en estas, este, miren, les voy a enseñar aquí. Si ustedes ven, las semillas de lechuga son bien menuditas, bien chiquitas. Si ustedes no lo sacan, esta ya es la semilla, esta es la semilla de lechuga. Esta, esta. Estas son semillas de lechuga. Miren cuántas semillas de lechuga hay aquí. Miren, tengo un solo copito. Si no lo sacamos, se van a volar. Y todas esas semillas se perderían. Esa es la semilla de lechuga morada. Entonces lo que vamos a hacer es sacar todos estos copitos de semilla. Los vamos a retirar. Así. Y de esa forma vamos a evitar que venga un aire y se los lleve. Y va a volarse toda esa semilla se va a ir. En cambio así la cosechamos. Y nos va a servir para nuevas plantitas de lechuga. A llenar nuestro huerto de lechugas. De esta manera estamos cosechando las semillas de lechuga. Solo cuando la planta ya tiene estos copitos, la lechuga, ya están las semillas de lechuga por salir. Este por aquí le falta. Necesita terminar de hacer el copito de nieve y ya estaría listo para cosechar. Miren, este ya está listo para cosecharlo. Así. Miren los semillas. Un montón de semillas. Miren, ¿ves? Está llenito de semillas. Y si no los sacamos, se va a volar. Se van a ir. Este le falta, miren. Y este de acá, este gordito, está lleno de semillas. Entonces, o podemos ponerle una media panty al contorno y amarrarle para que se caigan, queden en la media panty. O simplemente ir cosechando apenas ya esté listo para sacar. Acá también pueden observar. De esta manera. Miren. Ya está listo para retirar. Entonces, sin dañar los otros, que también están las semillas, los vamos a ir sacando. Así evitamos que se vuelen esas semillas. Esto de aquí le falta. Miren cómo está cargadito de semillas. Y esta es la lechuga verde. Va a ser un poquito difícil dejarla para semilla porque es la que más consumimos. Esto simplemente ustedes tienen que irla podando para que estas hojitas marchitadas, que ya no sirven, irlas sacando de la plata y la lechuga va creciendo. Se va poniendo hermosa. Miren esta verdecita. Esta es. Y esta es lechuga repollada. Ya se está formando, ya está haciendo su repollito. Y está hermosa. Creciendo ahí. Bien chicos, espero que el video a continuación les haya gustado. Y no se olviden regalarme un like. Y si pueden compartirlo, compártanlo. Y no se olviden de darle click al botón de suscribir, el botón rojo, que es muy importante para mí. Y de esa manera me das tu cariño y yo hago videos con mucho amor para ti. Gracias. Chao.